Hola, hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a este canal de Videogamefield Pues estamos aquí con un nuevo video para este hermoso, este precioso canal que amamos todos Pues bueno, el tema de hoy es el siguiente Los naestros son como nuestros segundos padres Y ustedes me preguntarán, oye, ¿por qué son como nuestros segundos padres? Pues ya que con ellos vivimos la mayoría de nuestro día Entonces es considerado con los ojos, con nuestros segundos padres Esos maestros son aquellas personas que tratan de dar algunas veces tan buenos consejos Algunas veces no los dan porque ya me ha pasado Usted sabe quién es, sí, usted sabe Bueno, pero hay de maestros a maestros Uno de los maestros que normalmente tenemos es el maestro regañón Es aquella persona que de todos se molesta No sé si tenga problemas en su casa o no los tenga Pero bueno, llega al salón de clases A la mañana se miente de muy mal humor Esos maestros son los que nos molestan a cada uno Y eso es que a ti también te molesta Te invito a quien desde este momento de este video Tú ya le estés dando like Estés compartiendo este hermoso video Y te estés suscribiendo si no lo estás Bueno, pero este maestro en algunas ocasiones suele salir su lado amable, su lado bueno Ya que al momento de que te aprestecas una necesidad Con esa materia, él te puede echar la mano Te puede ayudar muchísimo Bueno, ve aquí un ejemplo de esa situación Oye, profe, ¿me puede ayudar con esta materia? Es que mi yo pues me fue muy mal, sí, lo admito Pero, este, bueno, tal vez Quiero saber si me puede ayudar, ¿no? Oye, claro, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Dijo que sí Ahora, uno de los tipos de maestros que llegamos a tener Es el maestro histórico Ya que el maestro histórico es aquella persona O aquel profesor que en vez de dar clases se pone en contra su vida Saludo, profe Otro tipo de maestros que llegamos a tener dentro de la primaria, secundaria Bueno, pero al final de cuentas se ha dado más El libro que es bachillerato y universidad Es el profesor Barquito ¿Y cuál es ese maestro? Bueno, pues ese maestro es el que nos pasa, nos pasa a todos Este, suele, suele ayudar a todos Y pues, nadie se lo agradece como debería de ser, ¿no? Hey, chachos, por favor pongan atención Esto es lo que va a venir un poco en el examen, o sea, pongan atención A ver, chicos, ¿está bien que me pase yo de buena onda con ustedes? Pero pongan atención, por favor No quiero que después salga todo Ay, ay, profesor, pásenos, pásenos, por favor Porque no funciona atención a clase Y todos hemos tenido ese tipo como maestro o maestra de inglés Es que, pues, dice como hacer mucho acerca del tema A mí me ha tocado varios maestros que no saben agregar mucho el tema Pero, o sea, ellos se la pasan, claro, no se la van a explicar los ciertos temas Pero lo único que hacen es un fin de más Es lo mando de esos maestros de inglés Otro de los maestros que llegamos a tener es el maestro de informática, pero básica ¿Y por qué es lo básica? No, porque hago las humillas Bueno, pues, porque tenemos esos maestros Que son aquellos que piensan que todavía no saben lo que ellos nos van a enseñar Y un claro ejemplo de esto es el siguiente A ver, chicos, abran su computadora, por favor O sea, como esos maestros nos van a enseñar algo Cuando en algunas ocasiones nos tocó ser de la nueva generación Y, pues, ya sabemos la mayoría de todo esto Y, bueno, estos fueron algunos de los ejemplos de los tipo de maestro Hoy, 15 de mayo, es aquí en México el día del maestro No sé, este, en qué día sea allá en tu país Este, así que te invito a que me comentes aquí en la parte de abajo Para que me pongas aquí en los comentarios Qué día es el día del maestro en tu país Este, ya sea Colombia o por la escuela Donde me estés viendo Y, bueno, como les comentaba, hoy es 15 de mayo Hoy es día del maestro aquí en México En los años que vivimos Chicos, les comparte este video Que me hizo llegar mi compañero Genre y Escamilla Por acá va a estar pasando Para que pases Le suscribas a su canal Y, pues, le des like Ya que tiene muy buenos videos en realidad Y, pues, bueno, chicos Hasta aquí termina este hermoso video Si te gustó Te invito a que pases Y te suscribas Le des like Y compartas este hermoso video Con tus maestros Vecinos Amigos y familiares Y nada, chicos Nos vemos hasta el próximo video Chao Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien Y de maravilla Porque yo estoy muy bien Y de maravilla Pero bueno Sigamos con el tema Porque el tema de hoy Es el Sinjito ¡Gracias!